La potencia musical Dice que ahora estaré mejor, diré sin pena ni dolor, voy a hacerlo todo por mal, mi vida quiero gozar Dice que ahora estaré mejor, diré feliz y sin temor, voy a hacerlo todo por mal, mi vida quiero gozar De trabajo vete, a la disco vete, coge la juca y prende, coge el licor y bebe De trabajo vete, a la disco vete, llévate al comete, que ellos te ordenen este ¡Villanueva! Y me canse de esos falsos amigos, que mi vida no componen nada, que solo llegan cuando necesitan Cuando el paulo no aparecen más, me canse que me vendan sueños, imposible de alcanzar Me canse de las promesas, que siempre terminan en nada Pero ahora estaré mejor, diré sin pena ni dolor, voy a hacerlo todo por mal, mi vida quiero gozar Dice que ahora estaré mejor, diré feliz y sin temor, voy a hacerlo todo por mal, mi vida quiero gozar De trabajo vete, a la disco vete, coge la juca y prende, coge el licor y bebe De trabajo vete, a la disco vete, llévate al comete, que ellos te ordenen este, le meten Tú quieres mambo, yo tengo mambo ¡Vamos! Pero ahora estaré mejor, diré sin pena ni dolor, voy a hacerlo todo por mal, mi vida quiero gozar Dice que ahora estaré mejor, diré feliz y sin temor, voy a hacerlo todo por mal, mi vida quiero gozar De trabajo vete, a la disco vete, coge la juca y prende, coge el licor y bebe De trabajo vete, a la disco vete, que ellos te ordenen este, le meten este Y se enseñó la llama del mar Villanueva, Mr. Mambo, visita otra vez ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja!